Vale, entonces, importante hacerle guerra a Venecia, entiendo. Ok, esto no sé si lo ganamos. Ragusa no acude a la guerra. Vale, ¿cuál es nuestro límite de tropas? 11. ¿Tiene asedio este tío? Oh, tiene un punto de asedio. Vale, vamos a ver si acabamos con su jordito rápidamente. A ver, ¿cuántas tropas tiene? Probablemente tenga más que nosotros. Vale, le pillamos sin moral. Llegamos el 29 de diciembre, así que sí. No sé si cruzamos río, creo que no. Vale. ¿Ganamos? Ganamos, 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 ganamos. Vale, vamos a perseguirle. No queremos que cree de tropas. Por eso, importante perseguir. Ahí, perfecto, muy realísimo. Creo que debía estar en Jerusalén. Bien, aunque no te olvides de Siena, la eterna rival de Florencia, tal cual. Pero, o sea, queremos formar Jerusalén en esta campaña. Ey. Me han derrotado a mi único barco comercial. No. Podríamos meter estos en Morval, ¿no? No los vamos a usar para nada, al menos de momento. Perdón, en reserva. Tengo que aprenderme cómo se utiliza esa expresión en español, porque no la digo nunca. A ver, ¿qué nos está faltando para asediar Ferrara? 9.000 hombres. Pues... Pues vale. Aragón será nuestro rival también. Espero que pierdan lo de... Lo de Nápoles. Meterlos en la Stalina. Madre mía, abundes. Vamos a subir la velocidad. Tienen que pasar un par de meses todavía. Uno más. Uno más. Y podríamos ir a bloquearles, ¿no? Normalmente creo... Vale, no. Porque he bloqueado la flota, así que nos olvidamos de momento. Pero eso aceleraría bastante el asedio. Así que voy a quitar la reserva. Vamos a esperar a que se reparen un poco. Bueno, de hecho yo creo que ya podríamos, ¿no? Sin más, de pronto pase un mes. Vamos con esto. Ya bloquear y acelerar el asedio. Y nada. Con esto sacamos ya lo de humillación. Que nos debería dar bastantes puntos. Y tenemos que desarrollar un poquito más nuestra capital. Que es... Entiendo que es Florencia, ¿no? Ahí está. Entonces nos han dicho que podemos formar Toscana. Pero Italia no lo podemos formar en esta campaña. Importante. Vale, creo que si somos puerto tenemos más posibilidades de sacar el renacimiento. No. Estamos ya bien. Pero sí que habría que desarrollar un poquito esto cuanto antes. Lo que pasa es que es súper caro, tío. Me gustaría pillar ideas innovativas de primeras, chicos. Porque en Florencia son muy buenas. Es que de hecho... Uy, va. Nos atacan aquí. Esto de quedarnos lo quiero portar bien un barco. He perdido uno. De hecho... Creo que hay un logro que es tener no sé cuánto innovación. Que podríamos sacarlo con este país. El mar inmenso e interminable. El de conquistar Japón no lo tengo como nación europea. Pensaba que sí, tío. Curioso eso. Pues no lo veo. Pero estaba bastante seguro de que había un logro de innovación. Igual lo saqué ya. Probablemente, ¿no? No lo veo por ningún lado. Corfu. El de Cártago habría que sacarlo también, ¿no? Ya que estamos... Tiene la rebastación en Cártago. Pues lo debí sacar, tío. El de... El de los electores. ¿Vas a intentar meterte en el SIR? Sería bueno, ¿no? Probablemente. Aunque no sé si nos llevan por ahí nuestros caminos. Pues quizás sí, ¿eh, Pablito? En plan, ser electores... Yo lo veo bien. Pero ¿qué hay que hacer para que el emperador te dé elector? Habrá que llevarse súper bien con él, supongo. No lo sé, seguro. 9, 8 y 8. O sea, generamos bastante tradición republicana. Venga, a ver si acaba esto. No le vamos a quitar nada de territorio. Solo queremos humillarle. Nos ha salido bastante bien la guerra. Podríamos perfectamente no haberla sacado, así que... Está bastante bien. Venga. Madre mía, le ha sido interminable. Nada, ahí se ven, tío. 1.100 hombres. Tenían 3.000 inicialmente, entiendo. Soy el único que está flipando con este asedio. Gracias. Ha terminado, tío. Vale. Queremos humillar. Respiraciones de guerra y todo tu dinero. Que es bastante. Muy bien. Podemos entrenar sin que se vuelvan desleales los generales. Eso está bastante bien. ¿Va a sortear el Air of Alexander? Pues podríamos... Deberíamos hacerlo, ¿no? Sortear un Air of Alexander. ¿Os parecería bien? Sorteo del Air of Alexander. Yo creo que sería lo suyo, ¿no? ¿Cuánto ganamos? ¿Puedo sacar prestigio? Santo proclamado. Pues mira. Subimos la estabilidad. Sortealo, pero entre subs. Totalmente, ¿no? Hombre, siempre es entre subs los sorteos. Salvo alguna que ya sí traviesa de vez en cuando. Con Jerobas somos rivales. Mantua y Bolonia. Necesitamos algún aliado. Aragón. Mira, a Aragón le caemos bien. Aragón vendría una hipotética guerra contra Génova. Actitud hacia los enemigos. ¿Quién es rival de Génova? Milán. I like Milán. Vale, pues vamos a subir relaciones con Milán. Milán va a acabar cobrando, o sea que tendría que ser algo más o menos rápido. Vamos a hacer una reclamación por Córcega. Pero el tema es que estas islas son de Aragón. Aragón hasta qué punto será nuestro aliado, ¿no? Quizá no demasiado tiempo. Matrimenio real. Vale. Necesitamos alianza de esta gente y atacar a Génova por Córcega. No sé si realmente quiero Córcega, pero bueno. Una provincia así marítima. Está bien. ¿He puesto consejero al final? Sí, prestigio. De momento estamos ganando mucho de todo, así que no pongo ningún foco. Cosimo di Medici. ¿Nos puede ser Catalina? Supongo que sí, ¿no? Vamos a pillar esto. Que nos da bonus. Voy a pillar innovativas de primeras y no permito pillar ninguna otra cosa, chicos. O sea, me da igual. Me da absolutamente igual. Voy a pillar innovativas de primeras. Es que me da absolutamente igual todo. No concibo otra opción. Uy, en Florencia podemos sacar un montonazo de poder de comercio. Y esta no la vamos a pillar. Aún vamos a esperar tener el bonus. Ojalá no salga el Renacimiento, tío. Sería bastante decente. ¿Qué tienes más ganas? ¿Al Ares of Alexander o al Leviathan? Pues creo que le tengo más ganas al Ares of Alexander. Sinceramente. A ver, EU4 me gusta más que Imperator. ¿Vale? No. ¿Dónde ha salido? En Umbría. Ha salido en Umbría. No me lo creo, tío. Te tenías que ir un poquito arriba, tío. Ah, qué putada, tío. Hay esos relaciones con el Papa también. Tío, en serio, ha sido por una provincia. No. Bueno. ¿Tenemos presencia del Renacimiento en este nuestro pequeño y humilde país? Sí, pues puedo poner aquí el Estado, ¿no? De... El Desarrollo. Y obviamente somos muy ratas y nos vamos a pillar hasta que esté entero. La República. Venga, haremos una votación. Vale, venga, haremos una votación entre el primer grupo de ideas. Yo os dejaré elegir. Ya está. Para que estéis contentos. Somos señoría. Tenemos cinco más de impuestos y menos absolutismo. Tradición Republicana anual o Disturbio Nacional. Obviamente Tradición Republicana, ¿no? Quién va a pillar a otro. Convocar a la dieta. Vale, ya lo sé bien con el Papa. Me gusta. Mamelucos, te queda la guerra a Venecia. ¿Es nuestro momento? ¿Es nuestro momento, chicos? ¿Cuál es nuestro momento de atacar a Venecia? Estos están teniendo problemas. Vale, y Córcega. Puedo pillar la reclamación en Córcega. Vale, tú fuera. Vale, entonces. Si yo quisiera atacar a Venecia, ¿vendría a Milán? Sí. No tengo reclamaciones sobre Venecia. Ya, Venecia tendría que quitarle Creta, ¿no? ¿Por qué no te comiste a Ferrara? Porque fue guerra por humillación. Fue guerra por humillación, no fue guerra de conquista. Un des... Un desbanquio. ¿Miración de la Virgen María? Claro. Ahí, le he negado a la Santa Madre sin querer. Vaya putada. Vale, vamos a pillar la reclamación en Romagna rápido. Y atacamos a Venecia. Lástima no tener 90k para ponerte religiosas de primeras. No quiero decir que la otra partida la perdieramos por Miku Kins. Pero podemos decir que he ejercido cierta influencia, ¿no? ¿Qué ideas tenemos? Veis, es que tecnología, costa de idea, mantenimiento de mercenarios, intereses, prestigio, eficiencia comercial, rendimiento de producción y soldadesca. A ver, diplomacia personal, ganar 12 al mes de diplo... ¿What? ¿What? ¿12 al mes? ¿Renacimiento florentino? Hay que abrazar el renacimiento. ¿What? Esto está bastante bruto, ¿eh? Ahí. Mira, a veces no se me desahora. Miku Kins responde ante tus pecados, ¿dónde estará, eh? Hoy creo que no ha aparecido. Pero bueno, a veces es casi mejor que tarde un poquito en aparecer. Vamos a pillar la tecnología militar y los templos. Vale, igual hacemos algún edificio. Creo que vamos a hacer... Sí. Vamos a hacer los tres, de hecho, si podemos. Este por lo menos. Este sí que lo quiero hacer. Es que la diferencia de dinero es grande. Venga, esa reclamación. Venga, un mes más. La app por debajo de 50. ¿Qué significa la app? ¿Alguna aplicación? Vale, está el casuario de conquista. Y así viene ahora. Milán, sí. Viene de Piro y San Juan. Buah. Buah. Ojo, ¿eh? 27k, ¿eh? Igual no ganamos esto. La power project... Es verdad, nos ha caído. Nos ha caído, tío. Espera, puede insultar, ¿no? Pero tengo tregua. Puede insultar a Provenza. Ahí está. Y además le queremos mejor al Papa. Con esto y completamos la misión de la curia. Más influencia para ganar. No sé si ganamos a Venecia, chicos. Lo intentamos. Vamos a hacer una encuesta. O sea, una apuesta. Hace tiempo que no hacemos una. ¿Ganamos o perdemos? Yo creo que esta va a estar jodida, ¿eh? Tampoco sé si deberíamos contestar, ¿eh? ¿Has cambiado de país? Sí, Drac. He cambiado de país. Hace nada. Muy poquito. Vamos a empezar. Como el que dice. Podríamos poner un modificador de límite terrestre. Hacer más barcos estaría bien. Podríamos sacar más galeras. Me faltan mariñeros. Y atacar Genova. Mira. Vendría y es casi más viable, tío. El tema es que creo que me gana navalmente. Si somos rápidos no debería, ¿no? ¿Contra quién más entramos en la guerra? Manto a Bolonia y Siena. Vamos a echar rápidamente estos dos de la guerra. Pillarles dinero y luego ir navalmente a por ellos. El tema es que me va a faltar flota, ¿eh? Igual no podemos ganar por flota. Ya veremos. Aún así, vamos a intentarlo. Tengo un mes más que de su ala moral. Vale. Le prometemos tierras a Milán, por supuesto. Y vamos por Corceva. Vale. Ojo con esos K's de Genova. Esto es Siena. Ah, Siena está al sur mío, claro. Vale. Me gustaría que estos me ganasen tiempo, ¿no? Pero bueno. A ver. Bueno, si echan a... A Milán de la guerra creo que no es malo, malo. Voy a sacar algunas tropas extra. Creo que vienen a por mí. Vale, necesitamos ir echando a la gente de la guerra. Y luego, pues... Llevamos a por Genova. Vale, si me he ido con este asedio, es la clave, en realidad. Si hacemos dos asedios a la vez, tú me dirás. Vale, de momento no lo están asediando y espero que mis asedios acaben antes. Aparte, es montaña, o sea que si nos pegásemos ahí sería la clave. Sí, aquí le daríamos una paliza bastante grande. Teóricamente. Igual algún consejero de militar estaría bien. En la defensa de fortaleza. Límites terrestres. Sí, así no nos pasamos tanto. Bueno, por ahí una compañía. 50 peor diplomático, 100 ducados. Y 10 años de eficiencia comercial. El tema es que creo que no generamos mucho por eficiencia comercial. O sea, esto lo sacaríamos en 95 meses aproximadamente. 10 años son... 10 años son... 120 meses. Probablemente sea equilibrado, ¿no? Solo que aquí ganamos poder diplomático y de la otra manera no. Así que optamos por el poder diplomático. Sin estar muy seguro, pero... Al menos... Nada, normalmente no ganamos ni de coña. Sigamos echándolos de la guerra, sí. Así que bueno. Después iremos a Mantua. O quizá a pegarnos con los genoveses. Pero es que sería bueno que echasen a... A Milán de la guerra. Sería muy, muy bueno. El Papa en guerra. Con Provenza, Lorena, Francia, Benzón. Oh, este voy a 3. Otro salto, tío. Buenas, Segel. ¿Qué tal, tío? Francia me pide acceso. Nah, pero Francia nos da igual. En realidad no nos queremos expandir demasiado esta partida. Con... Ir a por los... Eh... Objetivos. Creo que estamos bien. Estamos generando bastante influencia. Y si en Abrazo el Renacimiento. Bueno, esperable. De hecho estamos pagando, recordemos, por Abrazo el Renacimiento aquí. Vos bastante rápido. Así que... No te lo hago. Podríamos incluso ahora venderle el Renacimiento a Francia o algo. Vale. Vamos a Mantua. Y ahora damos paz a esta gente. Vale. Muy sencillito. Bueno, quiero... Eh... Reparaciones. Despide Comercio también, supongo. Y dinero. Santo de... Saco de Siena. Supongo que optamos por la profesionalidad militar. Y haya caído Siena. Perfecto. Bien, pues creo que voy a dejar en Mantua las tropas suficientes para asediar y vamos a ir a pelear contra ellos. Estos son de Mantua. Que no las hemos podido echar. Vale, pues aquí lo mismo. Eh... Dinero... Bueno, podríamos forzarle a que rompiera treguas y tal, ¿no? Pero prefiero que me desvíe en el comercio. Ya que estamos con bonus comercial además. Creo que se debería notar. La pasta que deberíamos sacar aquí. Teóricamente. Vale. Mmm... A ver si se pega a mí el de Genova y puedo liderar yo la batalla. Sería muy bueno. Esto es tierra cultivada. Este asedio no es tan bueno como el otro. Aunque realmente igual lo que nos interesa es, como digo, que echen a Genova de la guerra. ¿De qué va esta partida? Como Florencia tenemos que formar Egipto. Es un poco random, pero es típico... Eh... Logro loco del EU4. Espero, intuyo, quiero y deseo que nuestro asedio termine antes que el suyo. Debería. Por todos los medios. Efectivamente. Vale, sacamos de aquí las tropas. Y vamos a echar a Mantua de la guerra. Lo mismo. Eh... Pedimos desvío de comercio. Reparaciones de guerra. Mmm... Lo estoy poniendo mal. Era transferir poder comercial. No era desvío de comercio. Eh... Le he cagado. Le he cagado. Le he cagado con las paces de antes, tío. Efe. Bueno. No pasa nada. Vamos a esperar a ver si termine el asedio. Claro, si quiero que le echen de la guerra, ¿no? Su flota... Me gana, seguro, ¿no? Quiero que terminen este asedio. O sea, somos malos. Queremos que echen a Milán de la guerra. Bueno, porque ahora mismo a Genova ya le ganamos. Matrimonio de Aragón. Por supuesto, Aragón. Me casaré contigo. Asume un poquito el volumen de Leo. Sería un poquito flojo a veces. Me pregunto si le echarán de la guerra. Deberían, ¿no? Esto que nos da menos coste de construcción y desarrollo, claro. Es que nos interesa no construir de momento, ¿no? Hasta que tengamos eso. Claro, es que las clases económicas de primera siempre duelen no pillarlas, ¿eh? Pero es que va a ser brutal con las innovativas, chicos. Nos va a ir volando el poder. El poder monárquico nos va a volar en esta partida. Vamos a ir muy fuertes de diplomático. Ya veréis. Vale. A ver si le dan paz a Milán. Está en el 65%. Debería. Una blanquita, tío. ¿Cómo vas de hastío? Tienes que estar bloqueado, tío. Milán está en 2,1 de hastío. No emociona. Ah, no. No está bloqueado, Milán. Claro, no tiene acceso. Es que van a tomar la capital, ¿eh? Cuando tomen la capital ya es muy difícil que vayan a dar paz. Vaya F. No quería que saliera esto así, supongo. Le vamos a tener que dar algo, probablemente. Venga, la paz, Milán, tío. ¿Qué más te da? Está en el 65, tío. Nada. Ah, me ha transferido el asedio. Ah, no. Se lo ha quedado él. Vaya perro. Así Genova le pega ahí. Sería bastante, bastante bueno. No sé si nos va a dejar pillar Córcega sin asediarle, ¿eh? Sí, sí que nos ha dejado. Lo que pasa es que le hemos prometido darle algo a Milán, ¿no? Podemos alargar la guerra indefinidamente hasta que de paz. Hasta que de paz Milán, ¿sabéis? O sea, ¿cuánto está ahora? Está más 20. Es posible que diera la paz firmando... ...en positivo para ellos, ¿eh? No sé, nos la jugamos a ver qué pasa. Está en 5,3. De una blanca, tío. ¿Es tan grave que... ...que perdamos eso? Pues no lo sé. ¿Le queremos quitar algo más? ¿A Genova? Me molaría mucho llegar a Chipre Italo, pero bueno. Con esto está feliz, tío. Bueno, pues... ...pues nos quedamos con esto, ¿no? O sea... ...Sidhapen, supongo. Sina no volverá a transferir el poder comercial a Genova. ¿Por qué no le puedo pedir a este que me transfiere el poder comercial? ¿Qué reclamaciones son los otomanos? Que rompa con Hungría, ¿no? Hungría siempre se mete en los dos juntos italianos y lo hace para mal. ¿Qué reclamaciones son los otomanos y los otomanos y los otomanos y los otomanos y los otomanos? ¿Te recomiendo próximamente el Warhammer 40k Battle Sector de Slytherin? Es que los juegos de Slytherin y yo no terminamos de encajar, tío. Venecia queda la guerra a Bizancio. Con lo que molaría Bizancio vasallo, tío. Y Venecia se mete en estas cosas. Vamos a entrenar. ¿No te gustan? Es que no me ha terminado de convencer nunca ninguno, tío. No es que no me gusten, es que no les pillo nunca la gracia. Vamos a incorporar al Renacimiento. Y esto lo pillamos de momento. Vale. ¿Quién no ha incorporado al Renacimiento? A ver, si lo podemos vender a alguien. ¿Dónde era esto? Compartir conocimiento, ¿no? Mira. Pues mira, nos van a pagar una pasta, tío. Va a ser golf el Santos Ridge. No voy a jugar al Santos Ridge. Vale, Renacimiento Florentino. Ganamos Prestiglanol y menos coste de consejero. Y hemos reafirmado los valores cívicos. Ganamos 100 de Admin. Ok. Por otra, burócratas cuidadosamente seleccionados. Tenemos ganado Lealtad de la Nobleza. Encargar la Mona Lisa. Un consejero bastante caro. Reformar el Monte de Ipasqui, entiendo. Sí, esto es el Monte de Ipasqui. Necesitamos 500 de oro. Diplomacia personal es ganar 12 de Diplomático al mes. Es muy bestia ganado el Monte de Ipasqui. Esto es más barato, tío. No es una chica que esto. A ver, puedo meter aquí el foco, ¿no? Y subirlo un nivel. Y luego lo echamos. Ahí está. Diplomacia personal. Vale, aquí tenemos la Lira Italiana. Aliado con dos países con capitales en Italia. ¿Le puedes bajar un poco el volumen al juego? Sí, perdón. Lo he puesto muy fuerte. Perdón, perdón, perdón. Lo he subido un poco antes, pero me he pasado. Vale, ahora perderemos una pasta, ¿no? Perdemos 3... 0,50 perdemos. Bueno, igualmente, ¿sabes? Vale, en cuanto tengamos aquí el descuento o nos vayamos a quedar en el límite, vamos a pillar la siguiente tecnología. Bueno, perdemos demasiada pasta, tío. Podemos estar así un tiempo, ¿no? Sacando Diplomático. Qué bestia, ¿eh? Se han quedado súper baratos. Mira, 50 Diplomático o 44 Marineros Tradición Naval. Vamos a por el 50 Diplomático. Los de la zona itálica son muy fáciles las misiones. La primera vez que las veo, tío. Toscana nos pide bastante, ¿no? Formar Toscana nos pide Roma, tío, entre otras cosas. Uno de los núcleos tiene que ser nuestro. O Siena o Toscana. O sea, nos tenemos que hacer con una de estas, ¿no? O sea, hay que hacerse ahora aliado de alguien aquí, ¿no? Y ya tenemos a Milán. Necesitamos a uno más. Al Papa, ¿no? Salíamos con el Papa. Elecciones. Obviamente la mantenemos, tío. Me da igual. Vamos a pillar esto, obviamente estamos petados. Vale, y vamos a pillar el primer grupo de ideas que, como he dicho, he augurado ya adelantado. Van a ser las ideas de innovación. Y la primera nos da más prestigio. ¿Por qué queremos las ideas de innovación? Porque queremos mucho dinero, nos gusta y nos encanta el dinero y queremos muchos, muchos puntos monárquicos. La Liga Italiana, conseguimos reclamaciones por toda el área. Y lo siguiente ya es conquistarlas, ¿no? Bueno, hasta que ahora ya tendríamos que pasar a la conquista con este árbol de misiones. Vale, pues habrá que darle caña. Aragón nos llama a la guerra contra Castilla. Vale, pero prefiero que Aragón pierda, sinceramente. Porque es la guerra por tomar Alicante. Necesitamos a Aragón débil en esta partida. Realmente. Vale, ahora me gustaría poner el foco en Admin. Obviamente no vamos a poder cambiarlo. Eh... Claro, prefiero ganar dinero ahora mismo. Ya se ha hecho tres misiones. Sí, sí, vamos volando. Le encargar la Mona Lisa, es que es como muy caro, ¿no? Acceso Adriático, diques en el Arno. Vísteme despacio que voy deprisa. ¿Qué es esto, tío? Termina la competencia genovesa. Nada, habrá que ir haciendo las misiones de momento, al menos, hasta que formemos... Toscana. Tampoco me quiero expandir muchísimo. Al menos de momento. Porque luego vamos a tener que cargarnos los estados. Y con ello los cores. ¿Estás cazando logros? ¿Vas a subirlo luego a YouTube? Este capítulo probablemente... No sé hablar. Este capítulo probablemente lo suba. Ahora enseguida tendremos que empezar a expandirnos. Entonces, a ver por dónde tiramos primero. Luca quizá es un objetivo como... viable. Vale. También me gustaría meterme en el Salgrimperi, entonces. Habrá que ver bien. Igual no hay que llevarse muy bien con los del norte. Alianza de Urbino. Creo que Urbino también lo queremos conquistar, ¿no? No. Mira, Urbino, podemos aliarnos con él. Yo que sé algo ahora. Tenemos bastante buen espacio. ¿Logros te dan bonificaciones, Trax? ¿A qué te refieres? Este es Core. Vale. Hay que debear un poquito más Toscano. Lo malo que es Colino. Pero hay que debearlo un poquito más. Coste de Desarrollo. Vamos a darle un par de puntos en producción. Es vino, no es increíble, pero bueno. Y hago el Mercado. Sería muy bueno meter el Mercado. Saco un poco más de... de... ¿Dan bonificación? No, no dan ninguna bonificación los logros. Es algo que hace simplemente por puro y duro divertimento. No tiene mucho más, la verdad. Pero bueno, a mí me gusta sacarlos. Considero que es divertido, que está bien. Y efectivamente... Aragón está perdiendo por paliza. Lo cual, como digo, no se interesa. ¿Y por qué no se interesa que Aragón pierda por paliza? Pues porque, eventualmente... Queremos ganarnos con Aragón y salta ya la sucesión de Borgoña. ¡Socio menor de Milán! ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? O sea... ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué salta la sucesión de Borgoña en 1458? ¿Y sale de heredero para nuestro posiblemente mayor rival en las primeras fases de la partida? ¿Por qué tengo esta mala suerte, tío? No entiendo nada. ¿Sorteo qué es esto? ¿Elección por lotería? Menos corrupción anual. Y sólo habrá elecciones cuando muere el gobernante. Término de duración de la elección más uno. Tío, qué tier más malo, ¿no? ¿Por qué quería hacer más o menos las elecciones? Qué tier más malo, ¿no? No sé qué elegiré aquí. Sebas, yo lo recomendé en general. El juego ese. Y ya lo siento que no te corra. Eh... Supongo que esto. Que tardan más en traer las elecciones y más absolutismo máximo. Las guerras italianas, ¿eh? Bueno, a ver en qué queda lo de... En qué queda lo de Aragón. De momento está bastante fastidiado. Obviamente habría que intentar darle caña a Aragón antes de que pierdan la... Vamos a hacerle un arroz de espionaje. Torrentitas. Había que intentar quitarle... Córcega, Cerdeña y Sicilia. Joder, quitarle Cerdeña y Sicilia sería muy clave. Más tiempo de desembarco hostiles. Esto se valora poco, tío. En MP será súper bueno, tío. En SP, pues no tanto, imagino. Habría que hacer como más vasallos, ¿no? Vale, sacamos aquí admin. De hecho, voy a poner aquí ya el poder administrativo. Ahí está. Le vamos a dar también influencia para Paranual. Me gustaría confiscar tierra. No porque estamos en paz. Ok. Vale, ¿y aquí qué tenemos? Desarrollar Pisa ya no es bien con Polonia. O desarrollar la flota. Desarrollar la flota me gustaría mucho hacerlo. Pero yo creo que está duro ahora mismo. ¿Cómo te hace con los Hauteville? Subí un capítulo a YouTube y creo que no he jugado más desde entonces. Pero me gustaría jugar más. A ver si lo recupero un día. Vale, el lagón debería estar bastante fuera, ¿no? Lo que me da miedo es que me empiecen a desembarcar. Polonia nos insulta. A ver a quién invadimos, tío. Siena está en verde con nosotros, ¿por qué? Estamos con él, ¿no? Está en guerra de nuestro lado. Es lo que está pasando. ¿Cómo coño nos metemos en Egipto, tío? Por Túnez, ¿no? Ir yendo por el norte de África, se me ocurre. Necesitaríamos las religiosas entonces. Casi seguro. Sí, quizá me ayudase en rollo a Aragón o alguno de estos a desembarcar en Túnez. Pero ahora el siguiente objetivo debería ser pillar estas islas. Quizá si nos empecemos a llevar bien con... 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 Castilla. Ahora cuando pierdan esta guerra. Porque entiendo que la sucesión va a salir en algún momento. Quizá tenemos mala suerte y la sucesión sale en plan hacia... La sucesión sale para Aragón. Eso sería muy mala suerte. Sería generar un Age of Mythology Definitive Edition totalmente. Vaya que sí sería genial. Sería increíble. Sería la caña, tío. Ojalá lo hagan algún día. De más capacidad de ganar... De más ganancia y capacidad de innovación. Y lo siguiente ya es la clave que es abaratar nuestras tecnologías. Es muy bueno. Se te está haciendo difícil Florencia contra Castilla. No. No se me está haciendo difícil Florencia contra Castilla. De hecho no estamos peleando en esta guerra. Para nada. Inglesias asediando Milán. Pues casi, casi, eh. Hay que pillar tiras de la corona ahora cuando estemos en paz. Me tengo que acordar. No creo que haya rebeldes. No debería, vamos. Me sorprendería bastante que hubiera rebeldes. No hemos conquistado apenas, tío. O sea, la gente no tendría que estar muy cabreada con nosotros. Espero queden en paz en el momento en el que caiga este castillo. Porque si viene a por nosotros ya va a ser peor. Pero bueno, tenemos más tropas que Aragón ahora mismo. O sea que... Me gustaría mucho declararle la guerra. Igual si nos rompen relaciones. Empecé con Nápoles para independizarme de Aragón. Yo quiero ahora conquistarles estas islas. Y en plan estamental cumplido. Y tenemos la misión de los burócratas cuidosamente seleccionados. Completada. Más 100 de administrativo. Y hemos completado gobierno inmaculado también. Más reputación diplomática. Es que esto no nos sirve mucho ahora mismo, ¿no? Esto es hacernos dictadura. Esto creo que es hacernos dictadura. La influencia de los burgueses no debe ser mayor de 50. Hay que bajar la influencia de los burgueses. Tengo que bajar la influencia de los burgueses. ¿Cómo lo hace Mustion? Sin más, esperando a que pase el tiempo en tuyo. Qué guapas estas misiones que te hacen interactuar con los estados. Aquí está el Reich Reform. 20 de títulos. Obviamente no lo vamos a hacer. Pero confiscar tierras ahora lo haremos. Espero que no haya ninguna rebelión. Tío, qué raro esto, ¿no? A ver, en realidad Aragón tiene muchas tropas. Si le hubieran petado la flota estaría muy bien. El tema es que creo que no. De hecho ahí está su flota entera. O sea que hacerle la guerra a Aragón es jugársela muchísimo. Igual me da paz blanca. Igual Castilla me manda una paz blanca. Ojalá le petasen la flota. Eso sería lo mejor que nos podría pasar. Es que que me asedien a mí ya no me hace tanta gracia. No, no me da paz blanca. Y esto nos va a joder, así que... Creo que me voy a esperar, ¿no? Es que le falta aquí un asedio. Qué raro que no nos mande paz blanca. Qué raro. Los castellanos pegándose con los aragoneses. Con los aragoneses. Encima de los Alpes. Tío, esto es lo que quería evitar. Que nos viniesen a pegar a nosotros. Qué raro que le suba tan poco el guardscore de todos modos. Si... Si Aragón termines... O sea, si Castilla termines sin embarcar aquí. Igual hasta consigue algo. Fíjate la ella todo bugueada, tío. Vete a pegarte con los aragoneses, hombre. Eso es. Jajaja. 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 Creo que aún así no podríamos con aragón de momento. Así que vamos a intentar hacernos fuertes, ¿no? En Toscana. Vale. Nos estamos pasando un poco de diplomático. Podríamos debear, ¿no? Supongo que será lo suyo. ¿Qué materiales tenemos? Vacas, vino... Es que son un poco mierda, ¿no? Vino... Es que son un poquito mierda, tío. Si apenas nos dan nada. Creo que en Italia no es conocida por sus materiales. Bueno, hay tela aquí, ¿no? Es que tela sí que me gustaría más de vearlo. Con admin. Vale. Vendría saboya y ferro. O sea, vendría ferrala solo. Vale, pues creo que le vamos a pegar. ¿Qué es esto? El Imperio nos preocupa. Creo que prefiero quedarme en el Imperio en esta partida, ¿no? Nuestro país es una parte natural del Imperio. Optamos por esto. ¿Hanamos prestigio realmente? ¿O lo dejamos? Lo dejamos mejor, ¿no? Es que es mucho prestigio, tío. Y nos vamos a pasar de militar y administrativo. Esto es una ineficiencia comercial de la porra, tío. Pero no podemos gastarlo. Es que el tema es que es muy caro, tío. Cambiar la capital de lugar aquí sería mucho mejor en Pisa. ¿Tenemos algo...? O sea, ¿hay algún motivo por el que tengamos que tener la capital en...? ¿Aquí? No, ¿no? No, ¿no? El problema es mejor también, ¿no? Pues creo que voy a mover la capital a Pisa. El tema es que es mucho administrativo. Pero es que va a ser... Oh, espérate. ¿Dónde más había tela? Es que en Siena queremos la capital. Oh, muchísimas gracias, Carcagadas, por esa raid, tío. Vamos a empezar una nueva campaña. Con Italia. Que creo que es segundo o tercer strike, en realidad. Pero bueno. Intentando... Formar Egipto. Es un poco raro, pero... Es lo que tenemos que hacer. Es un poco raro, ya lo sé. Pero... Es una campaña que puede estar muy chula, tío. Y de momento está molando. Así que... Vamos a invadir a estos. Que quiero poner aquí mi capital. Porque es mejor provincia que la que tenemos ahora mismo. Así que vamos allá. Le sacamos tropas. Aquí hay cruce, pero deberíamos ganar holgadamente. Vale. Pues perfecto. Y... Vamos a dejar aquí... Rollo... A estos tíos. No vamos a hacer el asedio. Ahora mismo. Y vamos a aplastar a cerrada. Espero ganar esta batalla. Aquí es donde nos la estamos jugando. Creo que ganamos. Sí. Vale. Ya la vamos a perseguir. Perfecto. Destruidos. Y ya no nos tenemos que preocupar por la guerra. Bueno. Se suponía que iban a ser más para la raid. No te preocupes para nada cargadas. Si la gente se va, tío. Justo cuando vas a cerrar el stream. Así que no te preocupes. En absoluto. Tranquilísimo, tío. Está... Está perfecto, tío. No te... No te preocupes para nada por ello. Es que pisa en realidad. Tío, podría haber puesto capital en pisa. Pero si aquí es tela, ¿no? Por eso lo estoy diciendo. Claro, si aquí es tela. Vale, vale. Pues... Vamos a meter aquí un poco de... De momento. Por no desperdiciar demasiados puntos. Y tú vente aquí. Y tú vente aquí. No creo que conquistemos todo en esta guerra. Sería muy hardcore. Pero bueno. De hecho habría que dar paz antes a cerrada, ¿verdad? Estoy bastante seguro que habría que dar paz antes a cerrada. Ahora... Vamos a cerrarla. A cerrar... Cerrar... Cerrar a Rocher. Vamos allá. Que pongan bateas navales en el CK3. Sí, estaría genial. Pero no creo que lo hagan, sinceramente. O sea, molaría mucho, ¿eh? Pero... Complicado. Nos pasamos de Diplo otra vez. Vamos a dar un par de puntos por ahí. Esta es la gracia de la partida que estamos haciendo. Que nos van a sobrar muchísimos puntos. Y vamos a tener un país súper mega rico. Súper, súper mega rico. Aunque claramente no estemos excesivamente ricos de administrativo. Pero bueno. Ya... Llegará todo. Me va a pedir jugar ya a bloquear aquí en realidad. Pero bueno. Tenemos reclamaciones, ¿verdad? Sí. Es que podríamos conquistar esto, tío. Pero... Nos vamos a pillar una expansión agresiva. Que si luego estamos tranquilos... O baseizar Ferrara, tío. Y si baseizamos Ferrara... Estamos bien de relaciones. Ellos le vean. No pillamos demasiada expansión agresiva. No gastamos mucho administrativo. Que es un problema que podemos tener. Porque quiero pillar esto. La revolución científica. Un 10% menos de coste tecnológico. Lo cual se va a estacar con un 5% de coste tecnológico menos. Para llegar a la conclusión de que las ideas nos van a salir a precio de saldo. Básicamente. Esto es muy bestia. Vamos a debear un poquito más. O sea, esta es la brutalidad que puedes hacer con Italia. Vamos a debear como locos. Aparte hay muchos otros bonus que nos van a salir, ¿no? Más tarde. Pero vamos a tener un país súper rico solo de debeo. Y creo que por eso es una partida que mola. Porque es distinta a lo que solemos hacer. Y Venecia está cobrando bastante. Lo cual ya os digo que me gusta verlo. Y a menos impacto de expansión agresiva nos viene genial. ¿Verdad? Buenas, Pau. Sí, nueva campaña. Campaña con los italianos en este caso. Vale, vamos a seguir debeando Pisa. O sea, vamos a dar un par de puntos más. Porque sinceramente vamos súper bien. Vale. Vamos a vasallar a cerrar a casi seguro, ¿verdad? Sí, porque quiero ahorrar administrativo ahora mismo. Vale, pues lo vamos a vasallar. El tema es que es... Habrá que integrarlo pronto. Habrá que integrarlo pronto en cuanto podamos, de hecho. Vamos a subir las relaciones. Espero que no tengamos coalición por lo que vamos a hacer en esta guerra. Me gusta lo que veo. Es una partida un poco distinta a lo que solemos hacer. Pero espero que sea suficientemente entretenido. O al menos distinta a lo que estamos haciendo con Inglaterra en cualquier caso. Sí, Milán. Quiero decir lo que haga falta. ¿Ha perdido la unión con Borgoña? Vale, no me desagrada que pierda la unión con Borgoña. Eso ha sido demasiado malo. Vale, pues... Moveremos la capital a Lucca. Me parece mucha mejor capital que Florencia. Florencia es una ciudad que flipas. Es buenísima, pero... Muy cara a desarrollar. Entonces... Queremos otra cosa. Que en este caso nos va a ofrecer Lucca. Ahí no tengo diplomáticos. No puedo hacer reclamaciones en Aragona, así que fuera. Espero que no me hundan ningún barco antes de que demos paz. Y ahí está Lucca. Que va a ser, como digo, nuestra nueva capital. Que no estoy olvidando de confiscar tierras. A ver qué tal nos quedamos ahora. De tierras de la corona. Vale. Esto que se repare. Muy caro hacer el core, eh, tío. Muy, muy caro. Es una provincia muy buena también, creo. Por hastío bélico es más caro, así que vamos a esperar un poco que baje. Vamos a ser un poco ratas con el poder administrativo porque no vamos muy justos. Y vosotros a entrenar. Hay que dar cuidado con Saludshok, cabrones, tío. Es el mayor rival que tenemos, eh. Es el mayor rival que tenemos en este canal, tío. Surrealista. Eh, me apetece mucho jugar con Tracia, Sebas. Creo que Tracia es, por lo que leímos en los diarios de desarrollo, Tracia es el que más, eh, hype me genera, por así decirlo. Que más largos me ha puesto, más largo, más largos, me ha puesto los dientes, como se diga. Estío bélico 3,5. Esperamos muy ratitas a que esté a cero el hastío bélico. Está en uno. Vale, hay que poner un nuevo candidato, va a ser el burócrata. Ahora vamos a ganar menos puntos, pero obviamente lo vamos a ir reeligiendo. No sé cuál es la chetada para sacar más tradición republicana. Sé que existe, pero no sé cuál es. Eh, veamos un pelín más aquí. Lo de construir edificio, ¿eliges dónde hacerlo? Eh, sí, pero... Vigila que podamos hacerlo, ¿sabes? En plan... No pongas uno ultra mega caro, porque igual no lo podemos hacer. ¿Sabes? Saca la reforma de sorteo es muy buena. Sí. Pille la otra, tío. Porque es buena la de sorteo. Te das cuenta de Italia con lo que podamos, pero el objetivo no es formar Italia en esta campaña. De hecho, tendría que hacer otra campaña probablemente para formar Italia. Pero el objetivo de esta campaña es formar Egipto. ¿Por qué? Because reasons, chicos. O sea, lo pide el cuerpo. Laz, ¿puedes explicar un poco cómo funciona lo del sorteo? Porque no tengo ni idea. Vale, esto ya es más o menos... O sea, da igual, ¿no? ¿Cuánto baja cada mes? Ah, vale. Vamos a esperar tres meses más, que más da. Se ha muerto el filósofo. Perdemos, eh, dinero. Ahora cambiará eso en cuanto hagamos los cores y tal. Buenas, tíos. Sí, hemos empezado otra. Te da líderes con mejores rasgos que los normales, pero no podemos acumularlo, ¿no? Vale, pues la voy a cambiar ya. Ya que me he confundido en intuyo. Ponemos esto. Perdamos progreso de reforma, tampoco es el fin del mundo. Vamos a meter otro más aquí. El buen vino, ¿eh? Vale. Vale, ¿qué tal vamos? Convocamos a la dieta. No quería convocar a la dieta, mierda. Quería bajar el nivel de influencia de la burguesía. No hay producción en Florencia, pero hace un mercado en Florencia. Me gusta. Podemos hacerlo. ¿Y sí, Víctor? Hemos empezado otra campaña. Eh... Vale. Perdemos 5 de tradición republicana por 20 de cada 10. Y 10 de prestigio por administrativo. Hay que subir esa tradición, tío. Está súper baja. Eh... Damos esto ya. A ver. Hay que confiscar tierras. Vamos a hacerlo, por cierto. Rebeldes. No me lo esperaba. Juan, no esperaba rebeldes para nada. Fanáticos católicos. ¿Qué sentido tiene? Aquí cruzamos. Que va tan rápido el juego a veces que no me deja ni parar ataques. Bueno, en fin. ¿Qué se le va a hacer? Vale. Estamos bien ya. Por favor. Gracias. Vale. Estamos a cero. Hacemos el core. Y aquí vamos a mover nuestra capital. Que nos va a costar una barbaridad de puntos administrativos. Pero... Nos va a compensar. Creo que está descontento por quitar tierras. Ya, tío. Porque le habíamos dado... Si a alguien le habíamos dado cosas... Precisamente era el clero. Extirpar corrupción. Con... Hoy va. Nos hemos pasado de militar. No me mola meter producción en provincias de vacas. Pero bueno. ¿Qué se debe hacer? ¿Y por qué tanta corrupción, tío? Nos hemos... Estamos a punto de bajar de proyección de poder. Hay que insultar a algún rival. O declararle la guerra. Venecia, eh. Venecia le podríamos atacar. En algún momento. Eh... Génova. Insultamos. Mi última visita al inodoro fue mucho más agradable que la cena con el embajador genovés. Let's go. Habría que atacar a Venecia, probablemente. Están en la B. ¿Y qué le quitamos? No le podemos quitar, no. Aragón. Habría que atacar a Aragón, tío. Le odia a Adrián. ¿Qué probabilidades hay de aliarnos con Castilla? Si rompo con Aragón nos podríamos aliar con Castilla. Bueno, voy a jugar aquí un poco. Yo creo que sí. Si subimos las tropas y tal. Ahí hay que hacer el mercado, cierto. Vamos a ahorrar los puntos de Papal. Papal es cierto, los puntos Papales. No he hecho nada con ellos. Menos mal que me lo has dicho, se me estaban olvidando. A ver, lo podemos poner en impuestos. Sí, ¿no? Vamos a ponerlos en impuestos. Creo que el resto nos renta mucho el momento. A ver si esto no es solo un pelín de economía. Me estoy pasando de tropas. No, no, qué raro. Voy a despedir al consejero diplomático, muy caro. Ponemos a este. Vale. No quería pillar una deuda ni de coño. Sí, 11 nueva serie. Eso es. Empezando nueva campaña con los florentinos. Tenemos que formar Egipto. Es un poco random, ya lo sé, pero es lo que hay que hacer. Vale, esta es suministros navales. Es que no emociona ninguna, ¿eh? Vamos a gastar aquí. Dentro de lo que cabe. Vale, pues... Eso, la idea sería integrar a Ferral a cuanto antes. No hay que tenerlo mucho tiempo aquí molestando. En el 73 podremos. Bueno, vamos a ir subiendo relaciones con ellos. Si nos aliásemos con Castilla sería muy guay. Creo que es bastante viable. Vamos a marcarles de amistosos. A ver si nos notician. Vale, aquí vamos a ponernos los puntos administrativos, pero bueno. Es lo que hay. Va a merecer la pena. Quiero y espero que merezca la pena. Seguro que merece la pena. Vamos a debear mucho en esta capital. Ahí está. Hay. Han dolido esos puntos administrativos, pero bueno. Sale súper barato de bear. Así que le damos la arcana. Que esto es lo que hay que hacer con Italia. O sea, al fin y al cabo... No sale de lujo. Y de hecho estamos bien ya para pillar las siguientes tecnologías. Que fijaros lo que nos cuestan en puntos. 450. Bueno. Es de coña, eh. Vamos a pillar lo de las armas de fuego, pero no lo vamos a hacer de momento. Bueno, ahora que ganamos pasta los que queréis dejaros dinero en hacer un edificio. Quizás es el momento de darle al botón. De hacer clic. Eh... Estamos en 26. El objetivo es 30, ¿no? Bueno, ya lo tenemos en 30 realmente. ¿Qué tal vamos en Genova? Bueno. Hay que subir este nivel también en cuanto empecemos a generar más dinero. Habría que hacer más barcos. ¿Sacamos barcos de comercio? No sé si compensan mucho los barcos de comercio. Vale. Hago 5. No puedo hacer 5. Puedo hacer 3. Tenemos que hacer un mercado sí o sí. Hay que hacer un mercadillo. Que se va a notar también. Vale. Mercantilismo podríamos sacar también. Pero bueno, tampoco vamos a ir súper sobrados. La estabilidad la podemos... Vamos a ahorrar por ahí. Sin más de aumento. Si pagamos ya la corrupción, ya está pagada. Perfecto. Esto nos da igual. Papado en general, yo creo que no lo han conseguido hacer demasiado interesante, ¿no? O sea, en plan... No te termina de llamar demasiado la atención... Hacerte con el papado, ¿sabes? A ver... Apariciones... Si habría que atacar a Venecia, ¿eh? Sí o sí, tío. Ni que fuera por humillar. Le ayudan 100 y la madre, así que creo que me interesa. Desde luego. Y no sé... ¿A quién odia el papa, tío? El papa es nuestro aliado también. A Provenza, Saboya y a Siena. Mira, a Siena tendríamos que ir a por Siena. Buenas, Yadín. Es que nos desvía comercio, ¿no? Vale, ya lo tenemos. Vine a Austria. Si eres ciudad libre del imperio. Mira la alianza de Castilla, ¿cierto? Mira, perfectísimo. Joder, qué bien. Qué bien, qué bien. Pues, gracias por recordarme. Vamos a hacer... Quiero hacer el mercado primero de todo. Hacemos el mercado y ahora vemos cómo está el... Lo de invadir a Aragón. Vale, le ayudaría a Siena. Y el Castilla entiendo que no va. Porque... Está en tregua. Entonces, a ver si cuando la tregua se le vaya, que es en el... En el 71, o sea, en 3 años. Quizás podamos atacar a Aragón. Pues... Joder, si atacamos a Aragón es brutal, tío. Quitarle Córcega y quizá entrar en Sicilia. Quizá eso es mucho, ¿no? Pero... ¿Por qué no pensarlo lo grande? ¿Qué ha pasado con Reino Unido? Que se ha liado en la campaña y tengo que arreglarlo. Entonces, lo arreglaré off stream y la continuaremos mañana. Esa es la idea. ¿Se acabó la serie? No, hombre, no. No ha acabado. Siempre hay esperanza, chicos. No perdáis la fe... Esa campaña... Quiero al menos terminarla. No creo que consigamos el logro del Imperio, pero al menos intentarlo. Es que Austria está... Turbo mega fuerte, tío. En plan... Yo creo que es la Austria más tocha que he tenido en contra en la vida, probablemente. O sea, una locura. Wow. Cometa. Me encanta. Milán nos llama contra Saboya. Vale. Le echamos un cable. Ginebra... Va, que le den. Que le den. O le ayudamos. Buah, es que esta batalla me pide el cuerpo entrar. Saludzo. Tenemos posibilidades de destruir a Saludzo, chicos. Hasta que no sea real... No lo firmamos, ¿no? No. No, de hecho, no estamos en el carraco en Saludzo. Vamos a perder hombres a la montaña. Venga. Me apetece. Vale, hemos cumplido el plan estamental. Y tenemos que hacer una elección. Pero todas nos quitan tradición republicana, ¿no? Ah, que decía la lotería. Ah, bueno, pero no son malos, tío. Jolín, está bien esto. Oye, que grande el que ha sugerido lo del sorteo, ¿no? Un 426. Un poco by the face. Joder, está bien. Quería decir, podría ser mucho peor. Vale, me alegro mucho de haberlo pillado. Tu voz escucha un poco baja. Vale, pues... He subido un poco la ganancia del micro. Espero que se me oiga bien ahora. Es que es como que se oyen demasiado, ¿no? Entonces, lo había retocado un poco para que no se oyera tan fuerte mi voz. Vale, pues eso. Mientras tanto termina la tregua, chicos. Y vamos a por Aragón. Antes de que salte la unión personal. Con suerte lo conseguiremos. Mira que bien. Podemos hacer talleres. ¿Me escuchabas bien? Vale. Bueno, si me escucháis mejor ahora en general, pues perfecto, ¿sabes? Vamos ganando pasta, ¿eh? Claro, al final la idea es que en tecnologías gastas mucho menos. Obviamente, hemos tenido que hacer cosas en ideas y hemos conquistado provincias y tal. Pero estamos mejor. Y creo que en el 74... Vale, vamos a por los remontes, que esta gala me da igual. Creo que en el 74 podemos empezar a integrar Ferrara, que eso es importante acordarse también. Evangelista se llama. Es un nombre que me parece feo, tío. Llamar a alguien evangelista. El fuerte de Florencia me lo voy a cargar. No hace nada. Tenemos ya un fuerte en nuestra capital. Y así pues ganamos más pasta, que es lo que nos gusta. Ganar dinero, chicos. Esto... ¿De qué va el EU4? De ganar dinero. Pregunta trampa. ¿De qué va el EU4? De... Ah, de una época moderna en la que el mundo está empezando a descubrir cosas para las que no está preparado. Opción 2. Eh... De conquistar el mundo. Opción 3. Ganar dinero. Ganar dinero, coño. De eso va el EU4. Si alguien piensa que no va de ganar dinero el EU4, está claramente confundido. Pero ya vamos a hacerlo el prestigio, ¿no? Ya nos olvidamos. Lo que pasa es que es ganar menos dinero. Y eso tampoco mola. Se nos muere un consejero de militar. Pues venga, más límite. Eh... Lo que pasa es que el que ha salido es mayor, tío. Pero bueno. Tres poseídas por la corona al menos 50% y la influencia en la burguesía debe ser menor de 50. El problema es que está súper alta, tío. Por porción de tierra, eh. Tiene influencia, tío. Y la edita convocada varias veces. Y pérdidas compensadas hasta el 77 le dura. Vale, nada terminará la tregua de Castilla con Aragona. A ver si se anima a ir a la guerra. Y eso, empezar a hacernos con estas provincias. Y luego allí intentar dar el salto a África, que sería lo realmente chulo que queremos hacer en esta partida. Eh... El tema es que no sé si hacerlos ahora mismo. Y a ti te integramos, hemos dicho, en el 73. En el 16 de enero. Vale, el tema es que probablemente estemos en guerra. Si Castilla quiere venir. Hemos perdido las relaciones diplomáticas. Eso, necesitamos que Castilla venga, tío. Vale. Miran tiene favores con nosotros. A ver si lo reclamamos un día de estos. Vale. Portugal y Castilla hasta el 71. Portugal y Castilla hasta diciembre del 71. Vale. Queda muy poquito. Eh... ¿Habrá que prometerle tierras? Pues se le prometen. O sea, no pasa nada. Si él lo que tiene que hacer es ayudarme. Vale. Lotería nuevamente. Ahora sería uno más pocho. Claro, la lotería rentará y no rentará, ¿no? O sea, habrá que ver claramente. Como hemos bien de dinero voy a hacer un par de talleres. Pero vamos a hacer uno más. De hecho, lo voy a hacer. Ya vamos a debear más Luca. Bastante probable barra seguramente. Así que... Guay. No voy a convocar la dieta. Deberíamos... Eh... Volver a confiscar tierras. Deberíamos volver a confiscar tierras. Bastante seguro. Además. O esperamos sin más. Sin convocar influencia ni nada. Cuando tengas uno bueno con la lotería, aguántalo en el poder. Pero tendré que tener más alta la tradición. El problema es que no duran nada, tío. O sea, la tradición se me va enseguida siempre. Eh... Vamos a debear un poco, sí. Ahí está. Total, vamos muy bien de puntos. Y para eso nos queremos, eh. O sea, si es que nos quedan 7 años para pillar la tecnología. Realmente la podríamos hacer cuando queramos. Así que... No, mierda. Mierda, tío. Me he empanado, coño, tío. Tío. Vamos y a rezar para que nos... Para que nos den algo, tío. Joder, lo iba a mirar ahora, te lo juro, eh. Tío, lo iba a mirar ahora. Tendríamos que haber liderado nosotros esta guerra. Aunque casi mejor que sea así, ¿no? Nos aseguramos de que ellos ganen su parte y de que la I está involucrada. Y yo tengo reclamaciones aquí en Sasser. Malos será que no nos den nada, ¿no? Si sacamos puntuación. Deberías hacer cuanto antes lo del 10% de tierras. Cada estamento te da uno más de puntos. Ya, tendríamos que haberlo sacado sí o sí, ¿verdad? Voy a bloquear aquí. Voy a jugármela. Tenemos que hacer más flota también. Bueno, en cuanto se hagan los edificios y tal, que vayamos ganando más pasta. De hecho, mira. Deberíamos un poquito más, incluso. Aunque probablemente empiece a rentar ya sacar de veo en otras zonas. Fíjate los otomanos aquí viniendo a invadir a Genoa. Al menos me ha entrado a Miran. Cierto, si entra Miran en contra nuestro hubiera sido malo. Aún no hay cañones, ¿verdad? En la siguiente tex. Vale, porque quiero sacar un cañón, por lo menos, para acelerar los asedios. Y están en 69. Entonces, en el 77 se quedarían en 59, creo. Habrá que confiscar un poco, seguro. Seguro que hay que confiscar. Bombardear con los barcos. No nos deja, nos faltan cañones. Ah, porque nos están petando. Tiene sentido. Tiene sentido. Vale, nos han cedido la provincia. Mira. Ojo, eh. Nos han cedido la provincia. Mira, menos coste tecnológico. En cuanto se nos quedaran, tío. Nos dura 30 años. Vamos a pillar la tecnología a precio de saldo. Qué flipas, tío. Nos va a costar 400, probablemente. Unos 400 de poder. Pillar la tecnología. Vale, voy a intentar ir a bombardear. Ahora que parece que tenemos la superioridad naval. Porque si no, el asedio va a ser eterno. Y no nos deja. Nos faltan cañones. Entiendo. Vale, haremos más flota ahora. Miramos, de hecho, ir creando... Venecia crea la guerra de Genova. Vale. Está bastante fuera. Podríamos hacer estas dos iglesias aún, en realidad. Forma también esto de Israel. Queremos hacer primero... Javi, queremos hacer primero... Eh... Eh... ¿Cómo se llama? ¿Jerusalén? Porque Jerusalén tiene reclamaciones en Egipto. Entonces quiero crear el reino de Jerusalén. Y no es coña, eh. Vamos a hacer... Seguramente... Con casi toda la seguridad vamos a hacer el... El reino de Jerusalén primero. ¿Han echado a Siena? ¿Me lo han dado? ¡Sí! ¡Me han dado Siena! Vale. O sea, nos duele a nuestra capacidad administrativa. Pero... No está mal. Quiero decir, queríamos Siena. El tema es... ¿Ganaremos esta batalla? No estoy muy seguro. De hecho, es que este cabrón tiene disparo que no vale de nada ahora mismo. Eh... Casi prefiero a este que tiene algo de choque. Un As Power. El rey de Castilla es generoso. Sí, sí. Me está cayendo bastante mejor que el de Aragón de momento. Si me dan Sasser ya... Flipas. ¿Ganamos? Se refuerza mi vasallo... Sí. Hemos ganado. Vale, pues nuestro trabajo aquí está hecho, chicos. Pero Trax, si no has hecho nada. No, coalición. No. Yo no quería esto. Yo no quería esto, de verdad. Yo no quería esto. Lo juro. Eh... ¿Qué queremos aquí? Seguramente la capacidad de gobierno. Aunque ahora parece de coña decirlo. Unión de Estados. Poder de comercio global. ¿O menos mantimiento de Estado? No sé cuál, eh. O sea, ninguna me emociona. Capacidad de gobierno ahora mismo sin más. Poder comercial está bien. Y mantimiento de Estado puede estar bien. Pero no es que tengamos tantos países, ¿no? No sé Voy a por el poder comercio Tío, coalición No Es una inversión en la capacidad Ya, para el futuro, ¿no? Pero ya cambiaremos la reforma En el futuro, ¿no? No, declive del renacimiento Vale, yo quiero ir haciendo algún barco, ¿no? Ni que sea alguna galera, tío Eso es Y un bar de comercio Por empezar a tener lo que viene a ser una flota decente Tío, si nos dan Sacer vamos a petar un poco, ¿eh? Pero bueno Yo qué sé Si nos ayuda Castilla Tío, vamos a poner a los A los Países indignados A mejorar con los países indignados porque, madre de Dios O tomarlos de cara a la guerra a Austria No diría que eso Que eso sean enteramente malas noticias Al menos de momento Si nos dan Sacer va a ser una coalición que flipas tal cual, ¿eh? Pero Tendremos Sacer Lo agarra y de ahí ya Que sea lo que sea Pero Castilla se está comiendo a la buena lo bestia, ¿no? O sea, esto Pocas veces lo he visto En plan, se lo están comiendo a lo bruto Sin conocimiento alguno, vamos La gente está súper indignada con nosotros Y siendo honesto Nada de lo que ha pasado aquí ha sido nuestra culpa O sea, aparte quizás sí Pero, tío O sea, no es para ponerse así, ¿sabes? ¿Qué culpa tenemos nosotros de que el honorable Y venerable Rey de Castilla No se haya dignado A recompensar nuestra lealtad Para con las gentes de Aragón De esta manera ¿Qué culpa tenemos nosotros? No tenemos ninguna, tío Y aún así Vamos a ser vilmente castigados Por una coalición A la que seguramente no podamos ganar Salvo que declarásemos ya la guerra Ha entrado Nápoles Es que, tío Va a entrar Austria-Venecia Va a entrar todo el mundo Como tengamos cuidado Podemos petar la coalición Ya creo En realidad Creo que voy a petar la coalición Para que no me ganen Alianza-Portugal Alianza-Portugal ¿Para qué? El Rey de Castilla es Enrique IV de Trastámara Que no debe tener muchos puntos No No vengáis a liberar exclusivamente a César De verdad ¿En serio vais a hacer eso? No quiero suicidar mi flota En una misión suicida Para evitar que desembarquen Pero Buah, lo han conseguido, tío Y hay que hacer algo más De barcos de transporte, supongo Tío, o sea De todo lo que podrían ir a liberar Van a liberar Sasser Para que no me lo den, ¿sabes? Así es la IA Pero también os digo Que casi que mejor Dado como está la situación Ahora mismo Da igual, chicos Quiero Sasser Quiero Sasser Me da igual Me da igual todo Deberíamos ganarles, tío En uno para uno Aquí sin camisa y tal Deberíamos ganarle Sina ya es nuestro core Por cierto Ya estamos cerca de tener De hecho ya tenemos unidad A la región de Toscana ¿Y por qué no podemos hacer El país? Hay que tener Tacha administrativa de 10 Eso lo veo un poco Random, ¿no? Va, el tema es que me gustaría No pegarme con los aragoneses Bastante Ah, hijos de puta Perdón, eh A mis compatriotas aragoneses Pero es que esto es intolerable Ganamos, porfa Duro esto Duro revés No Estoy bloqueando What? Me iba a nadar Estaba bloqueando ¿Cómo has perdido eso? Quiero sacarle la flota Y que pete Ah, ya se me va a quitar Castilla ahora Muy bien Bueno, a ver qué Se queda Castilla Están al 94% No sé si petar La coalición, eh Chicos O sea En la coalición No vamos a conquistar Nada Pero es para que No se una más gente A la coalición ¿Sabes? Si me das a ser Declaro inmediatamente La guerra A la coalición Porque ahora mismo La ganamos Y puede que Si se une alguien más Pues no la ganemos 99% tío Quieres dar paz Maldito avaricioso De mierda No la toscana O sea Podemos formarla ya Pero hasta que no estemos En la tecnología 10 No podemos realmente Aquí nos faltan Tres añitos De Portugal Para que te ayuden Con una coalición A ver Ahora veremos Quien nos da A ver Es que depende Si nos quedamos a ser o no Yo creo que nos lo darán Por tenernos contentos Porque la otra Ha sido paz separada Al fin y al cabo ¿Por qué no da la paz? Tío Quiere algo concretamente De Sicilia O algo así Tío Valencia Es raro, eh Que no dé la paz ¿Por qué no se odiará tanto Nápoles? ¿Qué hemos hecho nosotros Para merecer su odio? Nosotros hemos hecho Algunos vasallos y tal De hecho hay que integrar Ferrara ahora Tío Es que esta partida Lo peligroso es Precisamente Estas cosas Una coalición Que de repente Te la rompa Después de ir con cuidado Bastante tiempo y tal Tío Me pica muy bien la nariz No sé qué pasa ¿Será el polvo? Trax limpia tu habitación Conspiración de los Pachi Apoyar un golpe O colgarlos La próxima vez que Realijamos a nuestro gobernante O que elijamos Un candidato De la familia De nuestro gobernante Nos costará Tradición republicana O sea Yo Se están intentando Dar un golpe De estado Pues no No lo vais a dar Aquí hay democracia Más o menos De aquella manera De vez en cuando 99% Porque no da la paz Castilla Hoy en grandes Hoy en cuarto milenio Porque no da paz Castilla Que está pasando Oye Que hallamos un rato Con la broma Pero De verdad No No vamos a dar paz Ojo la pasta Que ganamos Vamos a aumentar Nuestro ejército Hasta unos 15 hombres ¿Quién malta? Ahí está Y nos han dado Oh Nos lo han dado Tío Nos han dado Sasori Eee Jeje Es que está Entra Francia No me jodas Primera guerra de coalición Chavales Primera guerra de coalición Chavales Año 1476 Tenemos media Italia Que os parece Dios mío Qué locura Tío No Francia En alianza Con Nápoles Solo cosas malas Saldrán de ahí Eeeh Eeeh Voy a sacar Un almirante Oh Bastante decente Vamos a poner Una flota Napolitana O no Oh Hemos ganado Teoría militar Me gusta Hemos ganado La flota Veneciana Está bastante bien Eso Vale Obviamente No vamos a pedir Absolutamente Nada En esta guerra Solo queremos Meter en Cooldown De paz A estos países Y mientras tanto Seguir bajando Las relaciones Con Aquellos Con los que están Que están indignados Contra Con nosotros Y que no se pueden Meter a la coalición Mientras tanto Así que mientras tanto Vamos a alargar Esta guerra Todo lo que podamos O sea Esta guerra La vamos a alargar La muerte No vamos a dar paz Solo queremos Que baje La expansión agresiva Tío Te lo juro Es que Me jode Tío Porque Cuando te expandes A saco Siendo un Borrego Y eres consciente De que te estás Expandiendo a saco Yendo a lo loco Entiendo que Salga la coalición Y se te vaya La mierda La partida Pero en este caso Que estamos yendo Con cuidado Me da rabia Tío ¿Sabes? En plan Me da rabia Tío Porque no le hemos Hecho a drede Nada de esto O sea Nos ha salido La coalición A la fuerza ¿Sabes? Pida reputación Diplomática Mira Eso es buena Esa es buena Y aquí igual También lo podríamos Pillar Mejor relaciones Cuatro al mes Hemos sobrado Dos de pasta Tío Paz de Ginebra El tema es que No sé a quién Puedo dar Exactamente paz ¿Quién coño es Ginebra? ¿Quién eres tú? Una ciudad Libre del Imperio Que por algún motivo No sería tan bien Como tanta gente ¿No? Así son Como tiene tantos Puntos papales Con misiones Y Y cosas Que hemos hecho Se nos han hecho misiones Nos hemos llevado bien Con el Papa Somos cracks Somos aliados De él Ey ¿Me refuerzas? Milán Please Papa Alguien Me refuerza esta batalla Naval Estáis todos por aquí Milán Un refuerzo Creo que ganamos Ganar a la flota Veneciana Es que tenemos Tenemos un almirante Bastante bueno Vamos a reparar Vamos a reparar No hemos perdido Ningún barco Y ya se hemos jodido A ellos Así que Está bien Y eso que la flota De Nápoles Estaba haciendo La mierda Parece que declara La guerra austria Guerra de sucesión ¿Qué está pasando En esta partida Por favor? Por bravante No me gustaría Ser austria Ahora mismo Guerra de sucesión Por bravante Entre austria Y provincia Yo no sé Tío Me dan ganas De desconectar El cerebro En esta partida Istio Hay que Echar a Venecia O a Nápoles O a la guerra A Nápoles Hay que romperle Las relaciones Con Con ¿Cómo se llama Este señor? Con el Con Francia Y yo quería Integrar a Cerrada Tío Pero es que No me dejan Como es coalición No puedes hacer paz Por separado Bueno No pasa absolutamente nada Bueno No es guerra de coalición Es guerra de conquista La coalición Es cuando te declaran Ellos la guerra Y no le hemos No le ha dado tiempo A declararnos la guerra Vale Mucho veneciano suelto Eso sí que hay que Resaltarlo Muy bien Vale Pues ahora hay que Ocupar Venecia Toda Venecia Toda Venecia Vamos a subir La text militar Ahora en Enero Vale Las islas del Mediterráneo oriental Son más baratas De desarrollar Vale Lo que pasa Es que son un poco Malas tío Son tierras altas Y montañas ¿No? Bueno Esto es llanura Pradera El tema es que Yo creo que Hay que alargar la guerra Todo lo que podamos Tío Para que baje La La expansión Agresiva De la que No De la que El Gonzalo Niere Declara Que no sabe nada Nos van a tomar Cerrada Pero ¿Qué se le va a hacer? O sea Yo no me voy a meter A atacar A esos tíos Solo Uy Perdón 100 ducados Por prestigio Me gusta Aragón nos pone De rivales ¿Qué le hemos hecho Nosotros Aragón? No sé Hemos sido artífices De su destrucción O algo Vale Pues vamos a esperar Que vayan estudiando Venecia Porque si no Creo que no le puedo Dar para separada A nadie No es que sí que podemos O sea A Nápoles Le podríamos echar De la guerra Ah no Pues no Tenéis razón Tienes razón Como son miembros De la coalición Pues no podemos Firmar por separado Vamos a por Estos napolitanos Es que no sé Hasta qué punto Nos renta Que estén fuertes Los Oh gemas Encina Tío Es verdad No me acordaba De esto Pero es verdad Vamos a pillar esta Dios Ahora vamos a Devear esto A muerte Vale Eso me gustaría Que petaran Las tropas De Venecia De militar hasta El comercio De los otomanos Y esto No lo están Consiguiendo Conquistar Vale Podemos intentar Atacar aquí Ahora Es fortaleza Y parece que Milán nos ayudaría En la batalla Y puedo subir La tecnología Militar De hecho Podríamos sacar Hasta un cañón Cosa que vamos A hacer Va a ser El primer cañón De la historia Florentina Obviamente Solo uno No renta Mucho más Sacar más Lo esperamos Si no Ey Me la he jugado Aquí Creo que Vamos a palmar Que tradición Militar Tengo 48 Podría Tratar De sacar De sacar Un general Decente Vale Nos ayuda Milán Estamos bien Vale Perfecto Tío Del lujo Vale El tema Es eso Que baje La expansión Agresiva Han hecho Urbino De la verdad Bueno No pasa Absolutamente Nada Estamos en 32 Con Francia Vamos a esperar Que estén 25 O algo así Quizá Total Vamos subiendo Relaciones Mientras Hacemos tiempo Tío O sea Lo importante Es hacer tiempo En esta Vamos a atacar A los venecianos Ahí otra vez Y por cierto Tenemos nuestro Cañón Puedo tratar De sacar Un general Mejor Es que Tengo Un almirante Verdad Pero es que El almirante Es decente Tío Pues nada Vamos a despedir A este tío ¿No? O sea No Es que No es malo Si tuviéramos Más cañones Este es decente Tío Es lo que queríamos Un poco Dos de asedio Está bien Espero ganarles Deberíamos Por tecnología Y esas cosas Parece que no ¿Quién me ha reforzado ahí? Bueno Ganamos un poco De coña Creo Bueno También está bien Ganar de coña A veces Las cosas Te la acaba De liar La IA Sería clave Hacer base Y urbino Ya ves De hecho Sería muy bueno Hacer base Y urbino Vale Esto sí que Les podemos dar Por separado ¿No? ¿Qué me ofrecen? Va Dineros Me gustan Eso me convence Siempre A Nápoles Molaría Echarle Tío Orden de San Juan También está en coalición La Orden de San Juan ¿No estás cansada De la guerra? Hay que liberar Estos asedios Pierdo pasta Y estamos un poco Fastiados De Manpower Al que la paz Blanca Siempre la podemos dar Que es el objetivo Al fin y al cabo Y eso ya serían Unos cuantos años De tregua Y no creo que nadie Más entrara A la coalición Salvo que entrase A Austria Que al parecer Le caemos bien O sea que A una mala Siempre podemos Buscar la paz Y ya digo La idea es alargarla No quiero absolutamente Nada de esta guerra O sea Como si sacamos El 100% Con todos Y tenemos paz Blanca O sea Obviamente Les quitaremos Dinero y tal No queremos Más expansión Agresiva Pero No quiero perder Administrativo Vale Pero ahí está La cosa O si viene Nuevo grupo de ideas Pues tengo dudas De que pillar de segundo Pillaría algo militar Casi seguro Porque Diplomático Que vendría bien Comerciales Pero más tarde Espionaje Espionaje Vendría bien Vais a pensar Que es fácil Pero espionaje Vendría bien Por el impacto De 20% De expansión Agresiva Reducido Voy a poner Genuinamente Espionaje Porque creo Que son las mejores Que podríamos Pillar ahora mismo De Diplomáticas Y no es coña Y de tercera opción Voy a poner Plutocráticas Quizá O paz con Milán Pues ojo Plutocráticas Que nos dan Moral del ejército Estas no las he pillado Mucho Están brutales Estas combates Con comercio Serían muy bestias Cantidad Calidad no merece la pena Yo estoy con cantidad También Voy a poner cantidad Y espionaje En la votación Creo genuinamente Que espionaje Van a ir muy bien En esta partida Es que Me creéis poco Tío Pero Vale Suelen ser buenas Tío Siempre Paz de Venecia Florencia Paga Ducados A Venecia ¿Qué cojones? Florencia Paga Ducados A Venecia ¿Qué clase De paz es eso? Porque habríamos De firmarlo What? O sea Yo pago Ducados A ellos Ni de coña Tenemos llamada La guerra Y no quiero Tampoco liarla O sea Que creo que Vamos a ir dando La paz Blanca O la paz Que salga Que no Que no Que no quiero Anexionar a nadie El juego se calienta Tío Se calienta más Que nosotros El juego Tío Que locura Dinero Tío Solo quiero dinero Es que no quería Nada más De esta guerra Y se han muerto Miles de italianos Por 300 de oro Sí Sí Es lo que ha sucedido Algún problema Vale Pillamos 400 De poder Monártico Nos ha costado Pillarlo Vale Y si en el siguiente Grupo de ideas Vamos a votarlo Y ya Ehh Iremos cerrando La partida Por hoy Yo creo Nueva encuesta Tiplo O militar Tip O Mil Espionaje O Cantidad Cantidad Vendría bien También O sea Ambas me parecen Muy buenas Dale por si Para Venecia Es que teníamos Llamada a la paz Y tal Yo que sé A ver Hubiera estado bien Romperle a Nápoles Alianza con Francia Por ejemplo O alguna cosa así Del estilo Pero bueno Por cierto Siena Nos ha dicho Que había que debearla ¿No? Claro El tema es que ahora Si pillamos ideas diplomáticas Vamos a tardar un poco más En debearla ¿No? A ver que pensáis Vamos a ver primero La votación Va ganando cantidad Que feo me parece esto Pero bueno Hay gente que confía En En el poder De las ideas de espionaje Son muy buenas Yo insisto Ese Luego me diréis Que condiciono la votación ¿No? Pero Quiero que la gente Sea más consciente De este pedazo De 20% De impacto De expansión agresiva En un país europeo Me parece Que está roto Me parece que es Exageradamente Roto Sinceramente Se ha muerto El maestro acuñador Estamos con uno de dos De diplomático Hay que integrar Cierto Gracias por recordármelo En 86 En 4 añitos Tenemos integrado Ferrara Perfecto A Venecia le podíamos dar Sí, sí, sí A Venecia le podíamos dar Paz separada Seguro Lo que No lo hemos hecho Eso Eso sí que es cierto O sea ¿Podríamos hacer Raupaz? Sí ¿Lo hemos hecho? No No lo hemos hecho Vale pues A ver que gana Yo Voy a hacer Lo que podéis A ver Ambas opciones Fuera coñas Ambas opciones Me parecen Muy buenas Así que No veo como Ninguna opción Que diga Esto es claramente Malo O esto es Claramente Mejor o peor Vamos a hacer Algunos edificios más Vamos a hacer Hasta factorías Pues poca broma Poca broma Porque meter una factoría En Siena Por ejemplo A la mosca debe Almas O en Florencia Florencia es que quizá Nos hemos dejado Muchos recursos Para lo que va a ser Pero bueno Igualmente la veo bien Y ha ganado espionaje Con Fabián Dejándose en 1100 puntos ¿El espionaje Es en parte Corrupción? Sí Oce Sí No Estados con edificios No es mío No jodas que ha ganado espionaje Pues sí Ha ganado espionaje Chicos Así que Por una de esas pocas veces En las que gana La mejor opción Vamos Gratamente A pillar las ideas De espionaje Capacidad ofensiva De espía Y menos 10% De costas de consejero Lo cual Vamos a juntar Con un 25% Aquí menos De costas de consejero Es que vamos a nadar En dinero Dios mío Esta campaña Va a estar muy rota Esta campaña Va a estar muy muy rota Y lo mejor Es que no es que Llevemos Demasiado tiempo Todavía Para romperla Voy a pillar La siguiente También Un diplomático Más Que nos va a ayudar Con los países Indignados La corrupción Ha vuelto a ganar Grandes 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 Bueno Como se nota Tío Que va funcionando Lo que tiene que funcionar Vamos a poner Voy a poner Disciplina Realmente Voy a poner Este de momento Para hacer edificios Y eso Y luego pondremos Consejeros más caros Porque en total Nos van a salir A precio de saldo Y así terminamos Un poco las ideas Creo que nos da Para pillar una idea Más antes del Siguiente bloque Es que no ganamos Demasiados puntos Tío Con este cabrón A ver si nos sale Uno mejor Y lo empezamos A reelegir un poco Ya tenemos Bastante tradición Republicana Guarda puntos papales Para asegurar El papado Para la misión Tengo misión De asegurar El papado Tengo la reforma Del monte De Ipasqui Tengo encargar La Mona Lisa Que hay que tener Un tío nivel 3 Que no lo vamos a poner Y todas las provincias De Emilia Romagna Que aún nos faltan Provincias aquí Que esto hay que ir Avanzando también Y necesitamos Más tierras De la corona Un 50% De tierras De la corona Es que eso lo veo Como muy No hay que ir Pillándolas Por la misión Tío Hay que ir Pillándolas Tío Las tierras De la corona Necesitamos Eso Es un En torno A un 50% Tío Pone ¿No? O sea Es un 50% Bastante seguro 0-21 En Alejandría Vamos a meterle Dos barcos más Ya que vamos a sacar Dos galeras más Y dos más De transporte Estamos con el límite Nos pasamos por uno Pero bueno Van terminando Treguas Otro DLC De la Europa Joder Van a uno por año Tío O sea Yo creo que a veces Nos quejamos Por quejarnos De verdad lo digo Tío Van a uno por año Tampoco me parece La locura No sé Tío O sea Hay cosas Yo creo que hay cosas Más fuertes Por las que quejarse Tío Está bien Oh no Han anunciado El DLC Que van a sacar Este año Puto paradox Bueno O sea Invertir aquí Influencia Para sacar El papado ¿Vecis? Pero el papado No lo veo Como tan importante Yo nunca De sacar ¿No? O sea Vamos a poner a Aragón Si Aragón Además La queremos Seguir invadiendo En cuanto Bajemos un poquito La expansión agresiva Brutal Bestial Y maligna Que tenemos Igual Me da igual Lo voy a comprar Vale El martes Va a haber Vicio Igual un poquito Antes Chicos Igual un poquito Antes No puedo decir Nada Pero Igual un poquito Antes Chicos Espero os digo Que estéis atentos De las redes Sociales Voy a pillar Esto Si pillamos Esto Conseguimos Mercenarios Más baratos Hay que hacer uso De los mercenarios En esta campaña También Que nos nos olvide Podríamos pillar ideas administrativas Tío Ya para petar del todo Y luego plutocráticas O incluso plutocráticas Y luego administrativas Y ya petamos En dinero Tío Y luego comerciales Y hace la campaña Boom Da error el save Porque Hemos petado la campaña Pondrá Trax No puedes jugar con esto Que se ha roto Y yo estaré como Vaya Ups Claro Yo quería Debear Siena No va a ser posible De momento Pero bueno Luego acabaremos Sacando muchos puntos Teoríicamente Tendremos Todos los consejeros Al nivel 3 Etcétera Incluso al nivel 5 Seguramente Ocioso O sea que Ya no nos odia Ya no nos odia Nadie Me gusta eso Porque una guerra Con Aragón Que está en guerra Con Francia Vale Vamos a ir metiéndole Reclamaciones A Aragón En lo que nos queda Por aquí Estaría de locos Que le quitaras Las baleares A Aragón Así que Astilla Creo que no puede Formar España Vale Pues importante eso Ojo Portugal También Podría ser un buen aliado Para invadir El norte de África Recordemos Que hay que sacar No sé cuánto De devastación Contra Túnez Y daremos Una flota potente Que ya nos pasamos Del límite ¿No? Ahora Ahora nos pasaremos Aragón se ha quedado En Cataluña Sí, sí, sí Aragón está en la mierda Lo cual Como digo En esta partida No me desagrado Nos viene bien Que Aragón Se ha ido a la puta Aun como Aragón Es lo tipo Sé que debería Ser deshonroso Y doloroso Pero bueno Uy pensé Que se había petado El juego Quiero debear Siena Tío Ahora tenemos Perras Esto Un rentaria Vamos a hacer Estas iglesias Los estamentos Mal Lo sé Soy consciente De que he puesto Como el culo Los estamentos Y que hay que Solucionarlo Centrate más En Cordeña Y Sicilia Sobre todo Sicilia Es súper buena Sicilia Tío Y sería brutal Devearlo Vale Hacemos aquí Un estado Vale Y este fuerte Lo vamos a dejar De momento De tropas Que tal estamos Nos pasamos Y no me quiero pasar Del límite De momento Vamos a cargarnos Estas Aunque sea Buen Enrique Detrás Está mal Trastamar Y sé Que los estamentos Están mal Ya los apañaremos Pero es que tenemos Una misión Con los estamentos Chicos De hecho Creo que tenemos Hasta varias Tengo claim Aquí Ah Calle Bueno Mientras no lo considere España parte integral De su territorio Tío Castilla no vendría Tiene tregua Hasta que año En el 91 Vale En el 91 Hemos de ser más rápido Que ellos Por primera vez Cuando hay elecciones Por cierto Queremos elecciones Tío Que además Es como Elegido Republicanamente Pero Podemos hacer Matrimeros reales Es extraño Cuando hay elecciones Tío Es al morir el pavo Igual es al morir el pavo Tiene 55 años Tiene pinta Que vamos a estar Bastante con él Pero bueno Igual así Sacamos Suficiente Puntos Si intentamos Hacernos con el papa Es que no nos va a servir De mucho ¿No? ¿Qué tal el martes? Un 12 horas Un 12 horas Sería Puedo hacer un 10 horas Voy a decir eso Voy a decir eso No debería Pero voy a decir eso Voy a hacer un 10 horas Nada Un 10 horas No creo Es que es bestia Estarse muchas horas En directo Acaba reventado Vale Estamos viendo Influencia De los Estos Tío Porque no puedo cumplir La misión La influencia De los burgueses No es mayor De 50 Está en 50 Tío A 50 A 50 A 3 Vale Me callo Cuando muero en 72 horas Es que el martes Es que igual el martes Igual el martes no es el directo Chicos Sabéis Igual el martes No es el directo Por cierto Que De esto pillamos Menos coste de estabilidad Y un diplomático más Es un poco me Pero bueno El combo El combo bombo Que hacemos Mientras tanto está bien ¿Cómo logro 72 horas De directo? Hombre Ya veremos A ver En general Depende mucho De En mi opinión De la audiencia También ¿Sabes? O sea Tiene que haber gente Pasándose y tal ¿No? Si no No tiene como Galacia Estar como Streaming Entonces ya veremos O sea Todo irá evolucionando A lo largo De las jornadas Chicos Ganamos 6 Pero es que Tenemos pocos puntos Tío Pero es que Estamos con el foco En diplomático ¿No? Está bien mantenerlo Más extensión De la institución O sea Ahora mismo Creo que lo suyo Si era por la tecnología Que son en 4 años Ya estamos Tranquilamente Bajando la expansión Agresiva La siguiente guerra Teóricamente Va a ser en el 91 Que vamos a atacar Aragón Ahora mejor las ideas Si quedase poco Sí Pero Siendo que aún queda A esta sería muy importante Pillarla Pero Ya conforme vayamos O avanzando Hacia el norte ¿No? Solo nos quedan 4 años A ver cuántos somos Capaces de acumular Obviamente Si llegamos al límite Ya pillaremos una cosa u otra Va a ser en tecnología Sí Pero voy a esperar A que queden menos años Aquí En plan A que queden 3 años O sea 0 años Ojo Francia También Francia puede ser un rival En esta campaña Y eso Toscana Simplemente nos pide Tener Tech 10 O sea Ya la podríamos formar Si quisiéramos Ya aún nos quedan Bastantes años Para la Tech 10 Urbino Ahí está Claro Es que Por misión Debemos tener El área De Emilia Romagna Entera Sabía que hacerle la guerra A Bolonia A Urbino Y a Milán Que es nuestro aliado Tío Y ese clip ¿Qué pasa? A ver No debería Debería con V Eso me ha dolido Tío Ahora vamos a verlo Voy a hacer un 10 horas Voy a decir eso Voy a decir eso No me venía Pero voy a decir Voy a hacer un Luego me lo sacaréis En plan Cabrón Que solo llevas 9 horas Y yo como No Ahí va Que no se está viendo Uy Casi liqueo cosas ¿Te imaginas Que liqueo cosas? Uy Ha sido duro Impuestos Nacionales Vamos a por esto ¿Y cuánto llevamos Chicos? Bueno Vamos a seguir 10 minutillos más A ver si llegamos A ver la guerra Contra la bomba ¿Puedo hacer reclamaciones En Sicilia? Sería bastante guay Sí Vamos a poner una Reclamación Traviesa en Sicilia Como el que no quiere la cosa Sicilia es que es Súper buena provincia Vamos a pegar el de Repu Diplomática A ver Queremos uno decente Tío Un 2-2-4 Oh Dale manteca Muchísimas gracias Por ese raiderito Bienvenidos a todos Estamos haciendo un logro Con Italia Consiste en formar Egipto Un poco random Pero Pero veremos Que tal Es que no me convence Ningún candidato El Luigi Este ¿No? Vamos a hacer ruleta Hasta que salga uno De gente 0-6-1 Es que son malillos ¿Eh? Los cabrones Tío No sé hasta qué punto Nos renta mucho Esto No me está terminando De De convencer El tema de la ruleta Matrimonio de Castilla Por supuesto Lo aceptamos Estamos ganando dinero No mucho Pero algo ganamos Esto no es ventanada Esto da un poco El mercado Bueno Algún mercado Igual podríamos hacer Es que el tema Sería eso De vear Siena Bueno Nos va a dar una pasta Que flipas Si no Ya lo haremos Bueno Creo que lo quieres conseguir Grandes chicos Grandes ¿Venís de jugar al EU4? ¿Qué estabais haciendo? Por curiosidad Esto lo subiremos Ahora en 3 añitos Aprox Confiscamos Tierra Pero es que el tema Es que no son muy leales Tendría que mejorar Un poco Los estamentos Pero es que no quiero Que pillen más influencia Para hacer la misión Entonces Es todo Complicaciones No da igual Que tarden En desembarcar Vale Dime que llegáis a tiempo Con Aragona Has empezado Yo quería hacer El logro Del Consolado del Mar A ver si Lo hago algún día Pero es que Uff Es complicadillo O sea Hay que estar muy atento A hacer muchas cosas Entonces Veremos Cuando lo acabo sacando Este es el elemento De quitar influencia En los burleses Sería muy bueno Eso Tío Es que les podría dar Influencia Pero bueno En principio Está decayendo O sea La influencia Ya la tenemos bien Ahora tenemos que conseguir Un 50% De tierras En la corona Que eso me parece Más difícil Aunque vamos a conquistar Teóricamente ¿No? En lo que queda de De hecho Vamos a ir trayendo Las tropas ya para aquí Porque el objetivo Va a ser al fin y al cabo Invadir Arborea Arborea Que nombre más bonito Tío Se lo pondría A mi hija Costing Por la institución Menos 10% Y menos Disturbio nacional Vamos a por el coste De integrar la institución Que nos va a salir A precio de saldo También Otra vez Pero bueno Cuando salga el comercio mundial Pues ya nos apañaremos Mira Nos quedan dos añitos Los burgueses solicitan privilegios A ver Que vais a pedir Prefiero perder Diplomático Supongo Ninguno me convence mucho Pero prefiero diplomático No Preferiría administrativo Tío Ahora preferiría administrativo Porque quiero debear Pero tenemos que invertir Siempre en las ideas Entonces Nah Realmente nos da un poco igual Uno que otro ¿A cuánto nos saldrá esto? 400 algo Espero Florencia no era una república ¿Cómo tiene nobleza? Sí Es república Y no solo tiene nobleza Sino que encima Haces matrimonios reales Tío O sea Es la república Un poco del chino ¿No? Un poco random Tío Pero bueno Está todo el mundo aceptado Los sardos No Todos son sardos Podríamos aceptar A los sardos Romañones Romañón suena A A cromañón Tío No sé En plan Romañones Es el gentilicio De verdad El papá se comió Urbino NP O sea Yo no quiero expandirme Ahora mismo Quiero expandirme La mano de mi amigo Y aliado Castilla Hostia Acudiría a la guerra Esto termina en noviembre Esperamos a noviembre Vamos Conquista de Córcea De Zardeña Perdón Siempre las confundo Conquista de Zardeña Vamos allá Sí Qué poco útil es eso De combatir en la capital Bueno Que en algún país Será útil Supongo No vamos a conquistar Todo esto Que estamos pidiendo Reclamaciones Pero bueno Al menos las tenemos Mete más premios En Sicilia Bueno Justo lo he hecho Así que Bien Espero Urbino me da Matrimonio real No Hasta luego Hasta luego Un placer conocerte Vale Octubre Noviembre Que no se me adelante Castilla otra vez Basalizar a Aragón Ostras Basalizar a Aragón Sería muy clave 204 No podemos Y Urbino Supongo que sí ¿No? Si Urbino Sí que podemos Tiene claims El tema es que Urbino Creo que lo quiero conquistar Yo Sí Sí porque es parte De Emilia Romagna Tenerlos que conquistarlo Es que yo no me expandiría Más por el norte Fuera coñas Hasta no tener Propaganda del estado Es que me parece Tan bueno Estamos a tope De tradición republicana Hay que ir ya A por esta gente Lo pillamos aquí todo Podemos ¿Viene Castilla? Viene Austria también Eso da miedito La verdad Da bastante miedito Pero bueno Vamos por Arborea Nos va a fastidiar Austria Intuyo Espero Pienso ¿Qué es lo que va a suceder? Joder Tienen aquí Tropas aragonesas Están en guerra Los aragoneses Con más gente Vale Pues tendremos que Volver aquí O algo Están en guerra Con el Papa Bueno Es bueno eso ¿Austria ha venido? Sí Con Hungría Por supuesto Austria tiene Hungría No va a no tener Hungría Austria Qué locura sería esa Tío ¿Por qué no va a Milán? Creo que ya están en guerra Con ellos Sí De hecho sí Creo que no me ha hecho Ni siquiera Castilla Prometerle cosas Lo cual es Muy bien Vale El tema es que el Papa Va a fastidiar todo esto Si no me equivoco Sí Se lo está dando a Milán Si llegamos aquí Antes que él Pero no creo No, no nos ha dado tiempo Vale Pues vamos a intentar Proteger nuestra Mainland Nos va a fastidiar Austria Seguramente Estamos ahí Ahí de tropas Realmente Joder Es que Austria Hungría Es muy fuerte No me fío Un pelo Tío De esta guerra O sea No la tengo Nada Nada Claro Voy a meter aquí Victo de defensividad Sí Batea en Roma Ahora vamos Ahora vamos Han dado paz O qué Sí Han dado paz A la manja Vale Vamos a por los de Roma Y puedo pillar la idea De Contraespionaje nacional Supongo que está bien Ande va Ande vas Vale Me lo has puesto a huevo ¿Por qué tengo Malus? ¿Por qué tengo yo Malus? Ah Tengo Bonus ¿Por qué sabe como Malus? WTF Aniquilados Vale Eso sí que no me lo esperaba Vale Y si puedo llegar A Medina Es perfecto Realmente Que aguanten los asedios De Austria Tío Eso es lo que me da Todo el palo Tío Vaya Wipe No me lo esperaba Tío Para nada ¿Dónde está mi Trazapatilla Tío? No quiero hacer este Oh mierda Me pilla Por las rebeldes Uff Vamos a bloquear aquí Nicolás Maquiavelo Me gusta Administrativo O prestigio Prefiero el poder Administrativo Además Vamos a hacer Cores Ahora Estamos siendo Totalmente Ocupados Por los amigos De Austria Y Hungría En conjunto Esto es una Gran putada Chicos No nos vamos a engañar Sinceramente No contaba Con que Austria Tenía A A Hungría De su parte Y no sé Tampoco Cómo coñar Entrados Porque le habrán Dado acceso A alguien Vale Voy a mandar Flota aquí A intentar acelerar Un poco El asedio Del Rosellón Y parece que Va a Austria Por esta gente Lo cual creo que es bueno Espero que ganen Castilla por favor Espabila ¿Gana? Gana Gana Bien Vale Pues o que caiga este asedio Rápido también A ver si podemos dar paz Rápidamente A esta gente Antes de que nos ocupen Mucho Porque el Warscore va a bajar Brutalmente Esto ganamos Creo Tengo un almirante Tío No lo he puesto Necesitamos un poquito De suerte aquí Estamos un poco Ahora en manos De la suerte Si cae nuestra capital Nos va a caer mucho Warscore Si cae la última Fortaleza De Aragón Que es lo que ha pasado Hemos tenido suerte Vale Pues hay que firmar La paz Ya No se si nos va a dar nada Estoy por dar la paz Ya eh Es que Aquí nos van a violar Y Castilla No va a ganar Nunca Le damos paz Por una provincia Y damos gracias Eh chicos Ya le haremos otra guerra Más tarde Se que no mola esto Pero Puta Ostia Sabes Ya le daremos Más cari Le daremos Más cari En el futuro No hay problema Chicos Vale Pues vamos a dejar Por aquí El directo De ahí Vale Eh no No podíamos pedir Pedir más cosas Chicos Estábamos justo En el límite De lo que podía Ofrecer la paz Eh Nada Ya terminamos De conquistarles No pasa nada A ver Que Austria se mete En algún pollo Están los otomanos Por ahí Dando por culo O algo Igual Hasta nos darían Alianza A los otomanos Fíjate Bueno Pero bueno Lo veremos En el siguiente Directo Chicos Vamos a Ahora aquí Le metemos Eh Host O Raid Como lo queramos Llamar Eh Hay bastante Gente Eh A Case Mismamente Vamos con Case Chicos La pela La pela La pela Ya le metimos Ayer No O antes De ayer No sé Cuando fue El último día Le metimos A la pela Seguro O sea Que vamos Con Case Les saludamos Y nada más Chicos Mañana más Y mejor Chao Chao Gracias por pasaros Chao Con dos huevos Seguen Bye